A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? No es Cliff Bay, no es Cliff Bay, ¿ok? He estado hablando con Star Yuki, ¿ok? Y os voy a contar todas las explicaciones que me ha dado, pero primero os tengo que recomendar este libro que me lo ha mandado Gineta Pardo, que es una Gineta pero parda, ¿vale? Y yo la he liado parda en correo, ¿vale? Ayer, pero ya tengo el libro, ¿vale? Gineta, mi hermano, la página en blanco, chochete, yo aquí buscando, Odali, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo aquí buscando, Dios me la habrá dedicado, pero no ha gastado ni boli, mi hermano, no ha gastado ni boli, ¿eh? Gineta, mi hermano, ponme una dedicatoria. En fin, el libro, el brazalete del último vástago, ¿vale? Lo voy a dejar en la descripción para que lo compréis y lo leáis y me digáis que os ha parecido. Dice que es una novela de adolescentes. Amores, desamores, un poquito de terror, un poquito de pasión, ¿vale? Y nada, ha escribió tanto la chica, dice, está muy entretenido el libro, ¿vale? Me han dicho, porque se la han mandado a otros youtubers, se la han mandado a Edgar y a Alienada, en fin. Lo que pasa es que, fiaros... Fiaros si está entretenido, que la muchacha tenía la muñeca tan cansada que ni me ha escrito una dedicatoria. ¿Qué ha pasado ahora, por favor? Yo no puedo estar... Yo no puedo estar con estas tonterías, ¿eh? Perdiendo el tiempo. Yo no puedo estar con estas tonterías perdiendo el tiempo. A ver, he estado hablando con Star Yuki, ¿ok? Como ya he dicho en el vídeo del canal principal, me contacté esta mañana con los tres editores, ¿vale? He estado investigando quiénes eran los editores y los he contactado, ¿ok? Entonces, me dieron una explicación y los estuve entrevistando y la explicación era que el canal, la cuenta sale en Estados Unidos porque la creó ella, pero les dio todo el control a ellos, ¿ok? Eso por una parte. Y que ese canal fue creado porque los seguidores... Los seguidores... Los seguidores, o sea, la Bunny Army, en los directos no paraban de pedirle que hiciera un canal donde resubiera todo. Las reacciones que hacía, todas las cosas que no se subían al canal principal. Entonces, ella cogió y les creó la cuenta y les dio permiso a ellos para que la manejaran, ¿vale? Me han mandado capturas de pantalla ellos por la mañana donde muestran que ellos están teniendo el control del canal ese de YouTube, ¿vale? Eso por una parte. Y luego, después de... Ya casi subiendo el vídeo esta tarde, me ha hablado uno de ellos y me ha dicho Javi, Star Yuki quiere hablar contigo. Y yo le he dicho, pues muy bien, hablemos, por supuesto, ¿vale? Por supuesto, a ver, de todas maneras, lo que he dicho en el vídeo del canal principal, ¿vale? El punto de la crítica no era ese, ¿sabes? Porque han salido un par de canales de los canales penosos, ¿vale? Canales penosos, dándosela de que habían investigado no sé qué. ¡No! Esos canales no han investigado una puta mierda, ni han contrastado información, ni nada. Os lo tengo dicho, tío. No hagáis caso a estos canales que han salido ahora nuevo tan penosos. Os lo he dicho ya un montón de veces y no me queréis hacer caso. Anoche vinieron los seguidores de ese canal. ¡Ja, ja! ¡Te han cerrado la boca! ¡Te han cerrado! ¡No me han cerrado ninguna boca! De verdad, no sé ya cómo decíroslo, tío. O sea, ese canal no ha investigado una puta mierda. Ese canal, lo que ha hecho ha sido, es lo siguiente, ¿vale? Yo pongo aquí en el buscador del email, StarYuki, ¿no? Y yo tengo varios emails en esta cuenta y en la otra cuenta de email, donde me han mandado un montón. Un montón de emails desde el sábado hasta el lunes, mandándome las capturas de pantalla del Social Blade. De... De... Todo lo que ha puesto este youtuber en su vídeo. No la... Todo. Las capturas de Twitter, está diciendo... Mi canal principal. Todo. Lo han hecho los seguidores. Me lo han mandado por email a mí. Y a TurboPlan. Y nosotros, TurboPlan y yo, lo hablamos en privado. De hecho, os lo enseño. Os lo enseño porque le he dicho TurboPlan. ¿Te importa que enseñe nuestra conversación? Y me ha dicho, claro, enséñala. Nosotros ya lo hablamos. O sea, esto nos lo mandó a nosotros... Mira, TurboPlan y yo lo estábamos hablando el domingo por la noche. ¿Vale? O sea, la captura esta de la pestaña Comunidad, ya la teníamos nosotros el domingo. No lo ha descubierto este canal que ha salido ahora. Por favor, os lo digo siempre. Cuando veáis basura, esperaros a que yo os lo explique. ¿Vale? Ese canal no ha investigado eso. Son los seguidores que nos han estado spameando, tanto en Instagram como por email. Y TurboPlan y yo, el domingo de madrugada, de noche, dijimos... Y yo, al final, mira esto que ha salido. Y dijimos... ¿Para qué vamos a hacer más vídeos de esto? Si esto ya no tiene más recorrido. O sea, el tema era que la chica se lucrase o no se lucrase, no sé qué. Porque no se lucra. No se lucra. El canal no está monetizado. Encima ese canal ha dicho... ¡Ay, pero salen bandas amarillas, no sé qué! De primero de YouTube. Cuando a ti te salta el Content ID en los vídeos, YouTube le pone anuncios. Que no los cobras tú. Los cobra el propietario del contenido. Tú, por ejemplo, tienes un canal, probarlo. Con cinco suscriptores. Y subes un vídeo que tenga música con copyright. O subes un videoclip. ¿Vale? Te salta el Content ID. Y te salen anuncios en tu vídeo. Pero no los monetizas tú. Los monetiza el dueño del contenido. A la chica, si le salen anuncios en sus vídeos, no son ni siquiera de YouPlanet. Porque Auro lo tiene puesto... Yo esto lo sé porque he tenido que llamar AuronPlay un montón de veces. Casi todas las semanas raras en la vez que no le tengo que decir churra. Ya no le digo ni buenos días. Le mando el link y me lo quita. De que cada vez que ponemos aquí un link de él, me salta. Y no monetiza. Cuando le salen anuncios a esta chica en el contenido de AuronPlay, en las reacciones de AuronPlay, es porque seguramente sea un vídeo de AuronPlay reaccionando a algo que tiene copyright. Porque como a AuronPlay le suda toda la polla, hay vídeos que ni los monetiza. Hay vídeos que están reaccionando a Next, a TikTok que tiene música con copyright. Y los anuncios que salen son de las discográficas. ¿Vale? ¿Queda claro? Porque luego además, también otra cosa que le he escuchado a este hombre, o se la he visto en Twitter que me habéis mandado los tweets, dice, no, dejemos de decir que son sus editores o sus amigos. Nadie trabaja gratis. Vamos a ver. Los seguidores te hacen cosas gratis. Muchas veces. ¿Cuántas veces he pedido yo aquí? Resubí este vídeo. Crear un canal con las resubidas de mis vídeos. ¿Y la habéis hecho? ¿Cuántas veces no me habéis hecho una recopilación o me habéis editado un vídeo porque os ha salido del carajo y os he querido pagar y me habéis dicho que no? Pero es que es más, dice, de alguna forma le tendrás que pagar. La chica, Caramelito, tiene 6.000 suscriptores en Twitch. ¿Sabéis cuántos son 6.000 suscriptores en Twitch? Como mínimo 15.000 pavos. ¿Ustedes creéis que a la chica le hace falta monetizar las reacciones que tiene del vídeo de AuronPlay? Que en total han sumado en 7 meses. Una tiene un millón, otra tiene un millón y pico. Pongamos que han sumado entre todas 6 millones. 5.000 euros en 6 meses. ¿Ustedes creéis que a la chica le hace falta eso? Es que hay que hablar sabiendo. Hay que hablar sabiendo. Total, que he hablado con la chica y me ha pasado este click que os voy a poner aquí a continuación. Dice Yuki, el carnal hermano Alexi es su cumpleaños. Alexi, bello, felicidades, bebé, felicidades. Hoy todo el mundo cumpleaños. Hola, vale, loco. ¿Cómo se quiere traerme, loco? ¿Esto en quién? Vamos a felicitar chicos, un aplauso, aplauso para todas las personitas, para todos los editores de BooneyArny. Llegaron a los 100K. ¡Torfos! Gracias, Torfos por la suscripción. Te mando un beso bien grande para ti. Lo voy a volver a repetir, ¿vale? F, canal penoso, F. ¡10K! ¡Torfos! Para todas las personitas, para todos los editores de BooneyArny, llegaron a los 100K. ¡Torfos! Gracias. Ay, de verdad, tío, de verdad. Total, que yo he hablado con ella y le he dicho, bueno, explícame una cosa. ¿Por qué has eliminado las publicaciones? Porque eso ha quedado muy raro. Que tú cojas e intentes eliminar rastros. Y le he dicho que se viniera para acá un directo conmigo y la chica me ha dicho que se ponía muy nerviosa, que le impresionaba mucho venir aquí a hablar de salseo y de la polémica y que no se veía capaz de tal. Dice, Javi, si quieres, de verdad, hacemos otro directo juntos los dos otro día charlando, pero ahora mismo me voy a poner nerviosa, no sé qué. Yo te mando todo lo que tú quieras, me ha dicho, ¿vale? Y la chica lo que me ha dicho es que ha eliminado el post este de la pestaña Comunidad porque no sabía cómo gestionarlo. No sabía cómo gestionarlo y dijo, mira, pues para evitar pum, pum, lo borro y ya está. Para que no se hable más, se creía. Es que hay gente que son nuevas y se creen que eliminando pues se habla mal. Lo que no entienden es que es al revés, que cuando eliminas cosas la bola la hacen más grande, ¿vale? Pues esa es la explicación que me ha dado la chica, ¿vale? Dice, mira, que no sé gestionarlo y cogí y lo que hice fue eliminarlo. Y les dije a los chavales del canal este de Buniarmi que borraran también lo de la pestaña Comunidad Suya porque iban a mover más el avispero y no querían, ¿vale? El crecimiento, ¿vale? El crecimiento. Esto ya lo he explicado yo en el vídeo del canal principal. Podéis verlo, ¿vale? Decían estos canales... Decían estos canales que coincidía el crecimiento de la chavala con la creación del canal de Buniarmi. Yo no sé... Ah, mira, las estadísticas así, de lejos, así. Ponen la captura de pantalla de las estadísticas, así, de lejos. Como de aquí al mueble. Mira, mira, lo veis. A la vez han crecido. Mira, a la vez. ¿Lo veis? Han subido a la vez. Si tú te vas al social blade, como he hecho yo en el vídeo del canal principal, y abres el Twitch, el Instagram y los canales de la chica, no crecen a la vez que el canal de Buniarmi, ¿vale? El Instagram ya tenía 200 y pico mil suscriptores en abril. De marzo a abril, 200 mil seguidores. El canal principal también crece como en mayo o cosas así, ¿vale? Que sí, que seguramente las video-reacciones de Auronplay algo le ha dado. Pero es que la chica tiene un montón de vídeos más virales que las reacciones de Auronplay en su canal principal. Pero es que no es eso. Es que la chica en TikTok, a principio de año, tuvo millones y millones y millones de visitas. Miradlo. Y la chica me lo ha dicho. Mira. Gracias, el tito Lazante. Lazante, madre mía. ¿Dónde está lo de Twitch? Vale, aquí. Ella dejó su trabajo como cajera cuando empezó a crecer, ¿vale? Se creó una cuenta de TikTok y comenzó a subir contenido diario. Dos o tres vídeos por día. Y creció muchísimo. Y la gente empezó a subir los clips de TikTok a YouTube. Esto lo he dicho yo en mi vídeo de hoy. Algunos vídeos se hicieron muy virales. Y a partir de ahí empezó a crecer. Y además se suma que en la cuarentena Twitch pegó un boom. Aparte de las colaboraciones con Grefg y Cristinini y un montón de los tops de Twitch, ¿vale? Sobre los vídeos de AuronPlay, lo que explica la chica es que ella hace directos de unas seis o siete horas diarias. Dentro de esos directos de seis o siete horas diarias se pone a cocinar, se pone a jugar un rato a Fortnite, se pone a jugar a Lamont, se pone a bailar, a hacer ejercicio, ¿vale? Y que de vez en cuando necesita un break, me ha puesto, que entiendo que es un descanso. Y en ese descanso lo que hace es que se pone vídeos de su youtuber favorito. Y se pone a verlo, mientras que a lo mejor toma algo, come algo, se pone a verlo. Lo que pasa es que su comunidad empezó a pedirle que lo subiera también, que lo subiera todo, todo lo de los directos. Y entonces creó esa cuenta y se la delegó a esta gente para que subiera lo que ella le diera permiso. Sí que es cierto que recibo alguna publicidad por esos vídeos, pero no creo que sea para tanto y que creciera por eso, ¿vale? ¿Alguna duda, chavales? ¿Alguna duda? Básicamente, el canal es de ella, pero no lo lleva ella, no está monetizado, no se lucra de eso, ni ha crecido por eso, ¿vale? De todas maneras, ya os digo, la crítica de Turboplan no iba por ahí. Javi, es suficiente. ¿Cuántos miembros para que juegues a Among Us? Bueno, no es cuestión de miembros power, es cuestión de tiempo y de amigos. ¿Vale? Pero gracias. ¿Qué estaba diciendo? Que la crítica de Turboplan no era porque el canal fuera suyo o no fuera suyo. La crítica de Turboplan era que la chica solamente hacía eso. Que solamente es a subir a su cara en una esquina con los vídeos de Auronplay y a no, la chica en su canal principal sube mucho contenido. Lo que pasa es que desde las 6 o 7 horas que hace en Twitch todos los días, pues de vez en cuando pone un vídeo para tomarse un descansillo, para echar una risa. Eso en Twitch, gracias Angelo, no está mal visto. Aquí en YouTube sí, evidentemente. Aquí en YouTube se considera robar contenido que tú hagas eso. Puedes hacer vídeo reacciones pero aportando algo. Pero en Twitch no está mal visto. Que tú de 6 o 7 horas, pues pases 15 minutos, 20 minutos viendo un vídeo, no pasa nada. ¿Me entendéis? Pero tomaría que no es el foco de la crítica. ¿Vale? La cosa es que ya, como no... La cosa era que Turboplan vio un vídeo de un canal de 600 suscriptores, que por cierto es un acosador de mucho cuidado. Se ha puesto en contacto conmigo otra youtuber que vendrá mañana aquí al canal y hablaremos de ese tema. Pero la cosa es que Turboplan se encontró con el vídeo de ese canal de 600 suscriptores, vio que criticó lo de Bunny Army, no contractó la información y fuera. Dijo que el canal era de ella, ¿vale? Luego cuando yo dije que no era de ella, dijo Turboplan, ah bueno, vale, pues sí, no es de ella, pero bueno, igualmente se ha llevado publicidad. O sea que Turboplan ni siquiera dijo, voy a investigar a ver si sí o a ver si no. Que ha sido un canal penoso, como siempre dando pena, el que ha cogido y se ha basado en base a los emails que le han mandado a los seguidores para marcarse un vídeo. Y para, como el que se ha sacado la polla, ¿vale? De hecho está retuiteando el tweet diciendo, te has sacado la polla con este vídeo. No se ha sacado nada, señores, esa gente, de verdad, os lo tengo ya dicho, tío. Ya no sé cómo decirlo. No le deis vara a esos canales, tío. Y además la toxicidad y el odio. La toxicidad y el odio, ¿eh? Subió el vídeo, no sé si ayer o antes de ayer, y me vienen a mí a llenar la caja de comentarios. ¡Has patinado, Javier! No he patinado. Da igual que la crítica, o sea, da igual que el canal al final sea de la chica. Porque habéis investigado y habéis stalkeado y habéis encontrado una publicación de hace un año. Da igual. Aunque fuera de la chica, la cuestión no es esa. La cuestión es que Turboplan no miró si en el canal ponía que era o no era de ella, ¿vale? La cuestión es que el Turboplan no miró eso. El Turboplan se basó en... Y que la chica no se lucraba de eso, ni había crecido en base a eso, ni nada. Ya está. Eso en Twitch no está mal visto. Ya está. Pero es que están los fans de esos canales deseando a ver si me pillan en algún renuncio para... ¡Ja, ja, ja! Da igual. Si el canal fuera de la chica, pues yo diría, hostia, tía, me has engañado. Me has engañado, coño. Ahora te hemos pillado que el canal es tuyo y que lo tienes monetizado. Pero no. Y si lo fuera, no pasaría nada. Mi crítica hacia Turboplan sería la misma. Cabrón, no has contrastado. Estás basado en un canal de 600 suscriptores. Pero de verdad, qué asco dan, tío. Bueno, más que asco, pena. Pena. La palabra es pena. Pero bueno, en fin. Me hace mucha gracia porque cuando he subido el vídeo con el clickbait en el canal principal, lo primero que han hecho sin ver el vídeo ni nada... ¡Ja, ja! ¡A retractarte! Ahora, ¿quién es el que nos informa? Aquí traéis la versión de la protagonista, ¿vale? Explicado con pelos y señales y yo me lo creo. Y es más, os voy a decir una cosa. Desde el corazón. Tanto yo como todos esos canales... De hecho, es que esos canales tienen reacciones a... Reacciones que son por el estilo. O sea, el canal de Focus. ¿Sabes? Pero tanto yo como esos canales... Hubiéramos monetizado ese canal. Sinceramente. ¿Qué cojones? Ande yo caliente y ríase la gente. Que me digan lo que quieran. ¡Ah! 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 ¡Ah!